en la Corte Suprema, salvo que el Congreso antes tome alguno de estos puntos y lo incorpore, por ejemplo, a la ley ómnibus o algún otro proyecto de ley que trate y que eso, de alguna manera, le dé un nivel de certidumbre mucho más fuerte. En este caso, me pregunto, Ceci, ¿qué tendrá que ver el tema de los combatientes de Malvinas con la ley de tierras? Con la ley de tierras, exactamente. Por ahora no lo conocemos, no sabíamos de la presentación, porque, a ver, reiteramos algo, Gaby, hay presentaciones respecto del DNU que es tan amplio, como vos decías, hay presentaciones a lo largo y a lo ancho del país, con lo cual vamos conociendo las distintas decisiones de los distintos fueros, los distintos jueces, es casi, te diría, a diario que uno va conociendo nuevas decisiones. Y como vos bien mencionabas antes, todo eso va a terminar llegando tarde o temprano a la Corte Suprema de Justicia, donde ya está el planteo del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, con el patrocinio del ex miembro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, o sea, digo, es el camino en el que van a terminar todas las presentaciones. La Corte ya dio indicios de que hasta febrero, o sea, cuando se reanudara la actividad judicial después de la feria, hasta febrero no iba a tocar el tema. No necesariamente implica que lo haga en febrero, pero es a partir de entonces que puede haber alguna decisión. No obstante, la postura todo indica es que primero el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, resuelvan las cosas antes de que se tenga que meter la justicia, pero que tarde o temprano todo indica que lo va a tener que hacer. Hasta ahora tenemos el capítulo laboral suspendido por el cautelar, artículos vinculados a lo laboral, también declarados inconstitucionales por juez de primera instancia. Exactamente. Tema prepagas, dos fallos en dos casos particulares, no como general. Ahora se suma esto de la ley de tierras, todo siempre en la discusión y algunos artículos avalados, o sea, impugnaciones rechazadas, y ahí los jueces quedan de un lado y del otro. El juez que avala queda del lado del gobierno, el juez que rechaza, como Crepla, que uno sabe que es un juez más afín al peronismo, al kirchnerismo, su hermano es ministro de Axel Kicillof, siempre queda en medio de controversias, ahora yendo en contra del DNU. Exactamente, Gaby. Y hoy el gobierno también apeló una decisión de una jueza de trabajo que impugnaba seis puntos del DNU vinculados al tema laboral, y en el planteo que hace el Estado Nacional a través de la Secretaría de Trabajo, lo que le dice es, esto es una decisión política no judicializable. Muy bien, vamos a seguir con este tema muy atentamente, obviamente, y seguimos en el plano de la política y la economía. Está con nosotros Ricardo Delgado, economista. Ricardo, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y no es el DNU, es la ley ómnibus lo que se está debatiendo en el Congreso, y es lo que decidió el Gobierno Nacional la semana pasada, el viernes, el ministro de Economía caputó, sacar todo el capítulo fiscal. Todo lo que era fiscal en la ley ómnibus lo sacan para seguir negociándolo por afuera. ¿Qué lectura haces de eso? Bueno, me parece que hay una lectura de realismo político para tratar de que la ley en su conjunto no se empantane. Ahora, desde el punto de vista estrictamente económico, esto impacta, según números del propio gobierno, en que se ponen en discusión casi dos puntos del PBI en términos de ajuste fiscal, que era lo que justamente implicaba este capítulo fiscal dentro de la ley. Con lo cual, digo, y esta es la reacción que estamos viendo en estos momentos en los mercados, suba de los dólares financieros, caída de los bonos, de alguna manera la primera reacción en términos financieros no es positiva porque el gobierno tiene que dar alguna precisión mayor respecto de cómo va a cumplir lo que el propio presidente este fin de semana dijo que no se negocia, que es el equilibrio fiscal. Claro, porque salió, por ejemplo, no sé, Pablo Kirchner, secretario de Finanza, salió rápido el mismo viernes o el sábado a contestar en redes sociales, es decir, el objetivo de déficit financiero cero se mantiene. El financiero cero es no solamente el déficit primario, sino tomando interés en la deuda, además, el gobierno quiere quedar hecho. Que el año pasado fue de más de seis puntos del PBI, según propios datos oficiales. O sea, hay que hacer un ajuste de más de seis puntos del PBI en el año con un gobierno que obviamente no tiene mayorías legislativas, que tiene todos los problemas que ustedes planteaban recién en términos de, digamos, decisiones judiciales que obviamente van a ir frenando las políticas. Con lo cual, digo, los mercados están muy expectantes y yo creo que estamos entrando, y obviamente en una situación de ajuste de precios muy marcada. Pensemos que en los tres primeros meses de gobierno, incluido febrero, que empieza en esta semana, la inflación va a superar tranquilamente el 75% acumulado. Con lo cual, eso implica una caída de ingresos y una caída de salarios muy significativa, además. Gabriel, el gobierno platea marzo como el mes, extraoficialmente, marzo como el mes más difícil, y que después podría empezar a venir un alivio. ¿Vos coincidís con esa lectura o crees que el alivio todavía está más lejos? Bueno, todo dependerá de cómo el gobierno resuelva una enorme cantidad de problemas que tiene. Insisto, a ver, tener 75% de inflación de piso entre el momento que asume y fin de febrero para justamente llegar a marzo implica una licuación violenta. Que el propio presidente este fin de semana en algunas declaraciones periodísticas ha dejado trascender, ¿no? Él habló de motosierra y licuadora. Bueno, la licuadora es la licuadora de los ingresos, es la licuadora de los salarios. Acá me parece que también es importante tener en claro, no solamente la opinión de profesionales como nosotros los economistas, sino también de los politólogos, de los que siguen la opinión pública, porque creo yo que hay que ver si el ajuste tan violento en términos de ingresos, esta sociedad lo banca, para decirlo en términos bien concretos. Por eso digo marzo, que es un mes además en donde la inflación se tiende a recalentar, comienza el año en términos más significativos, básicamente porque vuelven las clases y porque vuelve toda la actividad económica, la inflación se tiende a recalentar y allí creo que está puesta la cuestión. Un gobierno que hizo del ajuste de precios y de la devaluación, uno de sus primeros instrumentos para empezar a cambiar, si se quiere, el rumbo económico. Y un presidente que dice que no hay plan B, así se lo decía el Wall Street Journal este fin de semana, lo repasamos y lo analizamos. Nosotros en el último mes compramos 5.000 millones de dólares y la base monetaria en Argentina es de cerca de casi 8.000 millones de dólares, es decir que, o 7.500 millones de dólares. Con lo cual si nosotros termináramos de limpiar todos los pasivos remunerados del Banco Central estaríamos en condiciones de dolarizar por muy poco dinero. ¿Sigue pensando en adoptar el dólar? En realidad nosotros siempre hemos hablado de una libre competencia de monedas, de lo que elijan los argentinos. Es probable que en un momento inicial elijan el dólar. ¿Tiene un plan B? No, no hay plan B. No hay plan B para hacer las cosas bien. ¿Hay plan B o no hay plan B? Bueno, los planes B se los impone la propia realidad. La verdad que yo creo que, insisto, este es un tema que va más allá de lo económico. A ver, hacer un ajuste fiscal de 6 puntos del PBI en un año exige no solamente pericia técnica desde lo económico, sino fundamentalmente un enorme consenso político. Detrás de cada partida de gasto hay un interés, hay un interés legítimo. Legítimo, no, digo, hay un jubilado, hay un perceptor de la UAH, hay una obra pública. Una obra pública. Me parece que, a ver, creo que con el voluntarismo no se logran objetivos, sobre todo permanentes en materia de política económica. Uno puede recortar todo lo que quiera. El punto es cuán sostenible es esa decisión. Yo creo que ese es el punto de fondo. En eso lo ves al gobierno, porque el gobierno está claramente en una lógica de tira y afloje con los gobernadores, con el Congreso, de presionar, algunos dicen de amenazar, Caputo dice que no es amenazar, pero en los hechos todos lo leyeron como una amenaza de te recorto de los fondos. ¿Ves pericia en esa negociación del gobierno o ves más improvisación? O sea, ¿es algo pensado y planificado de la relación tiene que ser así, piña va, piña viene, o no está claro qué están haciendo? Es que la relación piña va, piña viene, me parece que depende de cuánta fuerza tenga aquel que pega la piña. Y yo creo que, insisto, el gobierno no tiene los números en términos legislativos para sancionar de manera estable. Uno puede licuar en el corto plazo, uno puede plantear lo que plantea el presidente de haber acumulado 5 mil millones de dólares en el Banco Central, vale la pena decir que básicamente porque no se pagan importaciones, prácticamente, digo. Y eso no es sostenible porque eso implica una caída de la actividad económica que va a implicar, obviamente, un aumento del desempleo, además de la caída del ingreso que marcábamos antes. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Yo planteo, a veces uno puede sacar una foto y decir, vamos por acá, pero lo que hay que tratar de construir cuando uno hace un ajuste es la película. Y yo ahí sí creo que todavía falta una enorme vocación, sobre todo de parte del gobierno, de que en democracia se construye con los otros, además. ¿Y ves desde la oposición una logia constructiva? Porque es cierto que los dialoguistas dicen, estamos para ayudar al gobierno, pero si el gobierno propone retenciones, y le dicen que no, si el gobierno propone algún ajuste en el tema jubilatorio, le dicen que no, si el gobierno propone recuperar el impuesto a las ganancias, le dicen que no, ahora se habla de esto de ajustar a las provincias, le dicen que no, obviamente también, parecería ser como que ese objetivo de déficit fiscal para algunos no es tan concreto. No, bueno, de vuelta, el objetivo de déficit fiscal cero implica un recorte de más de seis puntos que el gobierno está diciendo, no me lo, este casi dos puntos que hablábamos antes, no lo sacamos ahora, se lo vamos a sacar a las provincias. Bueno, lo que pasa es que las provincias de atrás tienen senadores y tienen diputados, y esos son los que votan al final del camino. Entonces digo, más allá de que hay objetivos que son absolutamente lógicos, uno plantea la necesidad del equilibrio fiscal permanentemente, el punto es cómo se construye ese camino de ajuste para que, insisto, sea permanente y no estemos discutiendo de acá en cuatro o cinco meses, de vuelta, una explosión fiscal y un aumento de la emisión. Ricardo, el gobierno confirmó hace instantes la posibilidad de un ajuste mayor a las provincias, lo que mencionabas antes. ¿Cómo crees que puede repercutir, que puede volverse la situación de las provincias con esta quita de fondos del gobierno nacional? Bueno, hay provincias y provincias, yo te diría que hay una provincia central que es la provincia de Buenos Aires, que es casi 40% del país, que está en una situación financiera muy complicada, y allí está una enorme cantidad de los problemas estructurales que tiene la economía argentina, exclusión, pobreza, marginalidad, inseguridad. Bueno, la pregunta es cómo convive esa situación en esa provincia particular, que es una provincia básicamente central, clave, gravitacional para el equilibrio político en la Argentina, con un ajuste de semejante magnitud. Esa es una pregunta. Después hay otras provincias que tienen relación con una situación fiscal algo más acomodada, pero le está pegando a todas. Cuando se le dice a las provincias, no va a haber obra pública, o sea, no va a haber transferencias no automáticas o transferencias discrecionales que son mayoritariamente obra pública, algo de educación, algo de salud, bueno, se le está impactando a la actividad económica en esos territorios. Por eso digo, yo tengo la impresión que más allá de una lectura que puede ser, digamos, planteada desde el punto de vista técnico como fría, hay que trabajar con el otro justamente para que esos equilibrios sean más estables y la situación fiscal se ordene de manera más permanente. Habló Manuel Adorni, el vocero presidencial, sobre este tema esta mañana en la conferencia de prensa. Lo escuchamos. A tu primera pregunta, sí. La respuesta es que sí. Claramente va a haber un ajuste mayor a las provincias. Con respecto a tu segunda pregunta, dentro del paquete fiscal, por supuesto también se retiran las facultades delegadas en materia fiscal y previsional que por supuesto son parte de este paquete, de este capítulo económico. Así que eso es lo que hasta ahora está decidido. Bueno, efectivamente son dos asesores del presidente y sabemos que la burocracia muchas veces hace que los tiempos no sean los que uno desea, pero entiendo que en cualquier momento van a estar designados. Entonces, te pongo como ejemplo mi caso, yo tardé varias semanas en ser designado, así que hay que tener un poco de paciencia y acostumbrarse a la burocracia, pero bueno, es así, son cuestiones de tiempos administrativos. Bueno, lo doy a poder confirmado entonces Manuel Adorni que va a haber un mayor ajuste a las provincias. También esto dentro de la lógica de la negociación, ¿no? Para sentarle a los gobernadores y decirles, bueno, no quieren tanto ajuste, recuperemos el tema del impuesto a las ganancias que vienen pidiendo también ustedes, votémoslo, votemos si no quieren retenciones, votemos alguna otra compensación, blanqueo, moratoria. Se supone que ahí empieza la negociación de nuevo, ¿no? Sí, se supone que así es. Yo creo que el gobierno está cediendo, claramente. Hay una obvia decisión de ceder en algunas posiciones. La pregunta es, bueno, de vuelta, ¿qué lectura hacen los mercados? Y eso cómo afecta, porque que suba el dólar o que caigan los bonos, lo que finalmente va a terminar impactando es en los precios nuevamente. Entonces, ¿cuán estable es esa decisión fiscal hacia adelante? Es la lectura que tenemos que tratar de hacer todos. Es una partida que recién está comenzando, que todavía no están todos los jugadores en la mesa, pero que va a haber que seguir con mucha atención, porque de ahí depende básicamente cómo va a seguir la inflación. ¿Y es lo mismo si, para los mercados, digo, para el impacto también en la baja de la inflación, el combate a la inflación, si en lugar de superávit financiero, el gobierno consigue superávit primario? Digo, porque hay algunos diciendo esto, bueno, quizás con superávit primario ya estamos bien. Bueno, no es lo que plantea el gobierno, para decirlo en términos claros, la diferencia entre el financiero y el primario es el pago de intereses. O sea, en general, los gobiernos tratan de tener un equilibrio primario, un déficit cero en términos primarios, que el año pasado fue de casi tres puntos del PBI, o sea que habría que hacer un ajuste que es de la mitad del que se está planteando, lo que ya no es poca cosa. Y, por supuesto, refinanciar todo el pago o pagar los intereses con nueva deuda. De manera de sostener el déficit financiero. Ahora, dicho esto, en estas condiciones la Argentina puede ir hacia esa refinanciación voluntaria, a qué tasa, en qué condiciones, bueno, todavía eso está por verse. Tenemos que corregirte algo del micrófono, Ricardo, que está haciendo falso contacto. Ahora te lo corregimos y seguimos hablando. Mientras tanto, Ceci, empieza a haber novedades. Por ejemplo, que la sesión de la ley omnibus ya no sería el martes, sino que se está hablando el miércoles, nos lo dijo acá Silvana Lluís hace un rato, también va por ese lado ahora la negociación. Exactamente, Gaby, yo insisto, creo que tenemos que estar también atentos a lo que pase en el correr de la tarde con el grupo de gobernadores, aliados, dialoguistas, entre los que hay de la Unión Cívica Radical, del PRO, de partidos provinciales y también peronistas no-CA, podríamos decir, que se van a estar reuniendo también para pulir, para sentar posición respecto de lo que se dialogó el fin de semana. Me parece todavía, si bien parece todo bastante encaminado en favor del gobierno, me parece que hay muchos puntos que todos quieren ordenar y por eso toma cada vez más forma la posibilidad de que la sesión sea el miércoles y no mañana como inicialmente estaba previsto. Muchos puntos para terminar de pulir, para ordenar, nos decía acá también Silvia Lospenato, estuvo más temprano, aparte de Silvana Lluís, de ordenar todo ese borrador que tiene, ahora va a quedar con arriba de 300 artículos, muchos capítulos. Exacto, de 664 originales, ¿no?, que estaban. Y vos llegás al recinto y donde en el recinto se va a debatir en particular, cada uno, no siempre de los artículos, pero sí por capítulos y eso necesitas ordenarlo, que necesitan estar todos los bloques de acuerdo para que ninguno de esos puntos también se te caiga en la discusión. Exactamente, sería un gran dolor de cabeza para el gobierno que eso suceda en el recinto. Interesante esto que destacabas de los gobernadores juntándose hoy, inclusive algunos del peronismo. Ahí, si querés, Ricardo, que ya estamos ahí con el problema resuelto del audio, también entre los gobernadores se empieza a ver discusiones de hasta dónde jugar este tira y afloje, ¿no? Sí, porque además en muchas provincias Migley ha obtenido un resultado electoral hace muy poco muy importante. Entonces, también, digamos, el tratar de, digamos, validar el voto en los propios territorios, en las provincias, hace que muchos gobernadores tengan, de alguna manera, que ceder también posiciones. Bueno, este es el tomo y daca típico de una democracia que tiene a un gobierno sin mayorías parlamentarias y que necesariamente tiene que ceder posiciones para lograr los votos y sancionar las leyes. Sí, e imagino también a mucha dirigencia política diciendo, no vaya a ser que nos peleemos con Migley, que no le demos herramientas, pero que vaya a fondo, que logre resultados y después políticamente termine él beneficiándose solo, digamos, que no sea algo quizás diciendo, bueno, nosotros también ayudamos, ¿no? Exactamente, digamos, siempre, sobre todo en los primeros tiempos del nuevo gobierno, obviamente en términos de cualquier democracia hay que brindar los instrumentos, pero además, como bien decís vos, no quedarse afuera de un eventual buen resultado, te diría, a partir de la segunda mitad del año, que es, creo yo, lo que el gobierno de alguna manera está esperando, ¿no? Que la inflación, que esta pérdida violenta de ingresos, que este impacto sobre los bolsillos se empiece a moderar a partir de julio, agosto de este año. En el mientras tanto hay que pasar estos meses difíciles. Hay que cruzar el Rubicón, algo que ya se veía antes, incluso de que ganara Migley, que íbamos a tener un verano muy complejo en materia de precios, con devaluación del tipo de cambio y esperando, obviamente, la cosecha de soja que va a entrar a partir de abril-mayo y que va a ser realmente muy significativa, vinculado o comparada con la que fue el año pasado, con la sequía. Sí, esa es la gran apuesta del gobierno por estas horas, ¿no? Lo que vaya a suceder con, en mayo ellos puntualmente lo ubican con la liquidación de la cosecha. Sí, ahí yo te agregaría que hay una duda también en los mercados, en los que miran las cuestiones económicas y es, ¿qué va a hacer el gobierno y el Banco Central en particular con el tipo de cambio? Claro. Porque la devaluación fue muy importante, superó el 100%, pero con estos niveles de precios, hacia marzo va a estar prácticamente licuada esa devaluación, con lo cual va a haber una nueva devaluación, es lo que muchos están planteando, y ahí sí, ojo, con la segunda ronda de una mayor inflación a partir de abril-mayo. Ahí muchos ya lo que plantean es la posibilidad de ver si llega a salir del cepo, ¿no? Digamos, de que la siguiente devaluación sea con salida del cepo incluida. Bueno, esa es una decisión que tiene que ver también con, que está vinculada con lo que también decía el presidente el fin de semana de la dolarización. Cuando el presidente dice que hay 5.000 millones o acumularon 5.000 millones de reservas y, por otro lado, la base monetaria está en 8.000 millones de dólares y está hablando nuevamente de, o poniendo sobre la mesa algo que parecía archivado, que es la dolarización, porque es interesante, el presidente vuelve sobre sus viejas promesas que parecían y que habían calmado a los mercados. Pero ahora que volvamos a discutir la dolarización no es trivial, ¿por qué? Porque para que haya dolarización con estos niveles de reservas vamos a tener que pasar por una enorme recesión. Y una enorme recesión es una caída de actividad económica que va a impactar, además, sobre el empleo. Claro. ¿Pero es posible el cambio de la dolarización? A ver, yo lo veo difícil, insisto, porque la situación, la restricción social va a ser importante. A la caída de ingresos se va a sumar pérdida de empleo. Mientras tanto, siguen repercusiones en este caso también de la gobernadora, la vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Magario, planteando que el retirar el capítulo fiscal dice que es necesario mantener el estado de alerta por el verdadero riesgo de la propuesta del presidente de la ley, la delegación de amplias facultades en un gobierno que bien comentábamos antes, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires va a ser central y uno de los más afectados. Afectado por la quita de los fondos. Muy bien, Ricardo, te agradecemos la presencia para cerrar. Tema dólar, lo ves, están subiendo un poco los dólares financieros y el blue, tampoco una disparada muy fuerte. ¿Esto es reacción negativa, ruido por el tema del ajuste fiscal? Sí, yo creo que es parte de eso, parte también de que la inflación, obviamente, licúa todo y en consecuencia los dólares financieros y el blue, obviamente, van a ir recuperando la inflación perdida, sobre todo el 25% y medio, 25 y medio que tuvimos en diciembre y que es casi 20 o algo más que vamos a tener durante enero. Pensemos que en estos dos meses tenemos ya 50% de inflación. Ricardo, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a vos. Y nosotros seguimos con información de Gustavo.